Abuelo, yo este año tengo que irme contigo Tengo que irme contigo, abuelo, yo este año tengo que irme contigo Que mi abuela me ha contado mil cositas del camino Y la madre lo bichió con unos fotitos chicos, unos ajones y un sombrero Pero antes de llegar al río, sus padres los recogieron Abuelo, ¿por qué te vas? Los dos salimos llorando Quiero irme con mi abuelo, júrame que me atrasqueo Yo hago el camino entero Abuelo, dile a mi madre que yo hago lo que sea Que yo hago lo que sea, abuelo, dile a mi madre Que yo hago lo que sea, que en una maleta grande me llevo todas las tareas Pero la abuela expulsión Abuelo, date la vuelta que yo no quiero quedarme Y la abuela se fue a la carreta por no reñir con la madre Abuelo, ¿por qué te vas? Los dos salimos llorando Yo quiero irme con mi abuelo, júrame que me atrasqueo Yo hago el camino entero El otro día en el colegio el maestro me decía El otro día en el colegio el maestro me decía Que estaba estudiando otro tiempo pa' ventajas y este día Y le tengo que reñir, siempre he tirado en el suelo Abuelo, levántate que hace frío Y me dice, espérate abuelo que estoy jugando al rocío Abuelo, ¿por qué te vas? Los dos salimos llorando Quiero irme con mi abuelo, júrame que por otro año Yo hago el camino entero Se viene al campo conmigo Ve la carreta alera Ve la carreta alera Se viene al campo conmigo Se viene al campo conmigo Ve la carreta alera Y me dice que al rocío se viene esta primavera Abuelo, ¿por qué te vas? Ay, rocío, cómo extraño Su llanto y su cariño Yo no vengo a verte otro año Como no vengo a mi niño Abuelo, ¿por qué te vas? Los dos salimos llorando Quiero irme con mi abuelo, júrame que por otro año Yo hago el camino entero Voy, 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 voy Gracias, muchas gracias Bueno Eh, familia, veníos para acá, que se nos ve mejor Yo quiero daros las gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros Por haber hecho este enorme esfuerzo Y por habernos traído este, este regalo Nosotros, María, queremos agradecerte de parte de la hermandad Queríamos regalarte una medalla Para que tuvieras un recuerdo nuestro Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias Espera que me coge un poquito con sobrecarga en la red Espero que mi padre desde el más allá Esté tan orgulloso de su pueblo, su gente, sus amigos, su familia y su nieta Tanto como nosotros lo estamos y siempre lo estaremos de él Pues yo tengo que daros las gracias